Quienes reciben las vacunas aseguran iniciar el año con pie derecho en materia de salud, ya que la pandemia aún no termina. No obstante, las inyecciones son efectivas, pues desde hace varios meses, en Nicaragua no se registran muertes por COVID-19. Pues yo les aconsejo que se vacunen para que así podamos tener, como les diría yo, un Nicaragua sano. Para que no haya más pandemia, no haya más contaminaciones. Entonces, bueno, yo digo eso. ¿Por qué se vacunó, madre? Ah, yo me vacuné pues para que no me dé el COVID. Yo lo que insto, verdad, que la población busque cómo vacunarse para evitar de estas pandemias, y erradicar todo eso, y que seamos las familias, como dicen, felices en nuestro país. Tranquilos, a través de todas las cosas que se vienen encima de nosotros, y entonces estar preparados, sobre todo. Solo en el barrio Jorge Salazar del Distrito 6 de Managua, los especialistas del MinSA visitaron 250 viviendas en la búsqueda de pobladores que requieren las dosis correspondientes. Cerrando lo que es el esquema 2022 e iniciar el esquema 2023, en todas las familias se le hace un llamado a la población, de que andamos casa a casa aplicando la vacuna COVID, es necesario que todos en la casa estemos protegidos, tanto los niños, la mujer embarazada, el adulto mayor, el adolescente y los jefes de familia. En las jornadas de vacunación domiciliar, los médicos y enfermeras recomiendan a la población continuar aplicando medidas de prevención, tales como el uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento físico entre personas. Pablo López, TV Noticias.